Tu Road Trip este verano comienza en Gauding Ford. ¿Estás preparando ese viaje para disfrutar al aire libre? No te pierdas el gran evento. Comienza tu Road Trip hoy. Dale poder a tu siguiente aventura con la versátil Ford Bronco Sport o el todoterreno Ford F-150. Aprovecha el gran evento ahora. Comienza tu Road Trip hoy con algunos de nuestros ahorros más grandes de todo el año. Visita GaudingFord.com Gracias por ver el video.